Celebro la historia de los que se ganaron un lugar en mi alma. Aquellos que me enseñaron que la inmortalidad se gana en vida. Ofrendo un agradecimiento a su enseñanza, que vive eternamente en mí. Festejo el talento de aquellos que me mostraron con acciones cómo ver más allá. Ofrendo a su voluntad de creer que es posible reinterpretar, imaginar, crear y dejar un legado para la eternidad. Reconozco la sabiduría de aquellos que me mostraron que el camino no se recorre, se crea. Ofrendo a su impulso por no dejarse rendir, por romper los límites de lo que es posible y por enseñarnos que imaginar debe ser sinónimo de lograr. La Costeña reconoce a todos los ofrendados que han ganado un lugar en nuestra memoria. La Costeña, el sabor de México para la eternidad. La Costeña, el sabor de México para la eternidad. La Costeña, el sabor de México para la eternidad.